Nos encontramos en Arganzuela, uno de los barrios más antiguos de todo Madrid. Concretamente esta zona se le llamaba el barrio de las injurias. Ecologistas en acción y traficantes de sueños llevan más de dos años trabajando en un nuevo espacio común, el Ateneo La Maliciosa. Vamos a conocerlo. ¡Ostras, eh! Esto es gigante. A ver, ¿vamos por ahí? Chicos, ¿os podemos hacer un par de preguntitas? Los dos somos ecologistas. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo? En este momento poner el suelo, la tarima flotante de todas las salas. A ver si se acaba esto pronto y es un estímulo para que la gente vuelva con ganas para trabajar. Echo de menos la presencialidad, darnos la cara cuando se habla, cuando se debate y cuando se toma la caña después. Muchas gracias chicos, aquí os dejamos currando. Y aquí hay más salas. Dos, tres... Bueno, y esto es gigante. A ver qué nos cuentan. Pues lo empezamos a finales de 2019. Y bueno, pues ha ido avanzando a distintos ritmos, también por la pandemia que nos fastidió bastante la continuidad, pero ya ha estado muy cerquita del final. Os ha pasado la pandemia, Filomena, una inundación, os ha pasado de todo. ¿De qué es lo que tienes más ganas? Pues de que nos podamos juntar aquí y de que esto sea un lugar de referencia de todos los movimientos sociales madrileños y que podamos disfrutar de compartir ideas, de generar alternativas y de vernos, encontrarnos y disfrutarnos. Si tú miras, por ejemplo, en esta zona, ¿qué te estás imaginando que está ocurriendo allí? Pues aquí algún debate súper interesante sobre algún tema de actualidad en el que participe mucha gente diversa. Hay dos entradas, que una es la de traficantes de sueños, la otra es la ecologistas en acción y toda la infraestructura es el Ateneo La Maliciosa. Este es el salón de actos del Ateneo. Va a ser porque está en proceso. Va a tener capacidad para 145 personas sentadas. En aquella zona estaría la mesa, digamos, para un buen sistema de audio y de vídeo. Queremos que el espacio esté abierto a los movimientos sociales de la ciudad. La ventaja que tendrá este espacio es que no depende de la buena voluntad de una administración. Lo tenemos que sostener entre todas y eso es lo que nos está costando y por eso se pide el apoyo a través del crowdfunding. Estoy especializada en pintura porque tengo la ropa adecuada y lo que tengo que hacer. Volver a encontrarnos con la gente, volver a hacer actividades e imaginar actividades nuevas que antes no podíamos hacer por las limitaciones de nuestro local. Entonces, eso están por imaginar. ¿Cómo te imaginas ese día de apertura? Pues yo creo que no va a ser un gran día, sino que va a ser poco a poco lo vamos a ir llenando de vida en cuanto tengamos los espacios. Un día nos daremos cuenta que estamos todas. ¡Venga! ¡Vamos a empezar y a celebrar! Ahora mismo estamos en la calle Peñuela número 12. Esto era un gimnasio hace unos meses. Ahora es una obra en plena ebullición y dentro de muy poquito seguramente este espacio concreto será la librería. O sea, ahora mismo estamos en la librería Traficantes de Sueños, ¿no? Estamos muy cerca de la sección infantil de la futura nueva librería de Traficantes de Sueños. La idea es que toda esta pared de aquí estará llena de libros hasta más de tres metros de altura, que tendrá su escalera y yo creo que va a quedar muy bonito. La autogestión y el activismo son el motor del cambio y el Ateneo La Maliciosa quiere ser un recurso más para ello. Un espacio común polivalente, capaz de albergar todo tipo de actos. Un lugar donde organizar cualquier actividad que se enmarque en el ideario de la transformación social. Movilización y creación de alternativas y, sobre todo, apertura al conocimiento crítico. Vamos a apoyarlo, ¿no?